Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos un ejercicio bastante interesante. Cuidado con la interpretación de lo que está planteándose. Te invito a que igualmente, como siempre, pauses tú el video, resuélvalos por ti mismo. Recuerda que esa es la clave de todo esto, que tú allí veas el enunciado, pausas el video, lo interpretas, lo analizas, lo buscas resolver por ti mismo teniendo ahí las alternativas. Luego quitas la pausa del video y comparamos a ver cómo se resuelve aquí y engranas y aprendemos mucho más. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación. Ahora, si por el momento no encuentras la forma de cómo resolverlo, no te preocupes que aquí viene la explicación. ¿De acuerdo? ¿Ya pausaste? ¡Empecemos! La pregunta es clave, como siempre te lo he dicho. Mira, si falta un alumno, sabemos que si al sentarse a los alumnos en las sillas falta un alumno por fila, entonces la expresión que puede calcular el número de alumnos que asistieron, ¿cuál sería? Ahí te dan esas expresiones raras. X y Y, si vamos más atrás al enunciado, dice que, bueno, son X filas. La cantidad de filas se le conoce como X y cada fila tiene Y sillas. Entonces, imagínate que yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y puedo seguir bajando y esto sigue infinito y esa sería mi cantidad de filas. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que esa es la cantidad X. ¿Por qué nos dice que se ordenan las sillas en X filas? ¿Ok? Ahora bien, si tú quisieras saber cuántas sillas hay en total, tú dices, déjame ver cuántas filas hay, cuántas columnas con sillas hay y multiplicamos. O en otras palabras, déjame ver cuántas filas hay que son X y cuántas sillas por cada fila, que en este caso sería Y, y X por Y, el producto de X por Y. Así como está, sería la cantidad de sillas en total que hay. Es como si tú multiplicaras ancho por largo. ¿Me explico? Ok. Ahora bien, aquí también dice donde cada fila tiene Y sillas. Suponte que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un ejemplo, ¿ok? Esas son nuestras sillas por cada fila. Entonces, esta sería la cantidad Y. Lo pongo así de manera genérica para que quede claro lo que plantea el enunciado y que podamos entender de fondo qué es lo que pasa. Mira, si al sentarse, le viene el condicional, Si al sentarse los alumnos en las sillas, falta un alumno por fila, ¿ok? Falta un alumno por fila. Tú dices, falta un alumno por fila. En esta fila, resulta que si tú te concentras en esta fila, esta silla queda vacía. En esta fila, la última queda vacía. En esta fila, la última queda vacía. Entonces, te puedes dar cuenta que si son Y sillas por fila, tú estás usando a lo largo Y menos uno sillas porque falta un alumno por fila. ¿Me explico? Repito. Olvídate del resto de las filas. Concéntrate en esta. Si tú dices, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es Y y estás utilizando una menos serían 5. Entonces, por eso 6 menos uno, 6 menos uno daría 5. Estás usando una silla menos por cada fila y por eso tendrías que restarla. ¿Me explico? Entonces, de la cantidad Y, no estás utilizando todas, sino Y menos uno. No la cantidad Y, sino que estás utilizando Y menos una silla por fila y tienes X filas. ¿El producto de esas dos cantidades cómo sería? Si multiplicas la cantidad de filas por la cantidad de sillas que estás utilizando en cada fila, tendrías esa expresión. Si yo te digo que son, mira, son 10 filas, son 10 filas en total, vamos a suponer, vamos a meterle el número a esto, son 10 filas en total y la cantidad de sillas por fila al principio eran 8. Tú dices, bueno, 10 por 8, 80. Pero si en realidad de esas 8 no se utiliza una, tendrías 10 por 7, serían 70. ¿Y de dónde sale el 7? Porque al 8 le restaste 1. 10 por 7 serían 70. Y esa diferencia de 80 y 70, ¿cuál serían? Las 10 sillas que quedan en la última columna que no se utilizaron. ¿Me explico? Entonces, esta expresión que está acá es la que representa la cantidad de, dice que el número de alumnos que asistieron. Esto que está aquí sería la cantidad de alumnos que asistieron y por lo tanto sería la alternativa C. Cuidado con la alternativa A, que es lo opuesto. No es lo mismo. La alternativa A es como si te dijeran que hay una fila completa que no se utilizó. Entonces, si hay una fila completa que no se utilizó, si sería X menos 1, como dice la alternativa A, por Y es porque se utilizan todas las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la traducción de lo que está ahí escrito de manera verbal al lenguaje matemático. ¿Queda claro? ¿Entendiste? Me alegro que así sea. Cualquier duda, cualquier inquietud, sabes que cuentas con asesorías personalizadas o asesorías grupales. Acá en la plataforma te invito a que tengas información al respecto. ¿Ok? Chao.